Gracias, Marinés. Desde Cochabamba tenemos que hablar acerca de la Dirección Departamental de Educación porque hará la solicitud al Ministerio de Educación precisamente para poder aplicar el horario de invierno a partir de la próxima semana en unidades educativas. Espera que los colegios de Cochabamba puedan ingresar en horario de invierno a partir de la próxima semana. El director de Educación informó que solicitar ante el Ministerio la modificación del horario de ingreso a clases en unidades educativas. Estamos esperando esta semana para ver cómo ya va aumentando los casos de las iras, de las infecciones respiratorias agudas que se vienen presentando en nuestra población. Y en coordinación con el Servicio Departamental de Educación, de incrementarse o repercutir con mayor intensidad, vamos a hacer llegar nuestra solicitud al Ministerio de Educación para que lo más antes posible se pueda ingresar al horario de invierno. Bueno, es evidente que esta semana están ingresando al horario de invierno a partir del día de hoy los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. Del mismo modo, ratificó que las vacaciones invernales están programadas para el mes de julio. De acuerdo a la resolución ministerial 001, se mantiene las dos primeras semanas del mes de julio. Entonces, esto no se mueve estas fechas del descanso pedagógico de mediados de gestión. ¡Gracias! ¡Gracias!